¡Largaron el premio! ¡Qué felicidad! Salen muy juntas las competidoras. Trata de hacer la garantía por el lado interior de la pista. El número 2 se tira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, ganando terreno el 4. En la cuarta ubicación, el viraciento por el centro de la pista es el 5, más abierto el 6. Viene cerrando la marcha por dentro el número 3. Las competidoras van en busca de la señal indicatoria de los 1.600 metros. No hay variantes por dentro del 2, enseña el camino cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, a medio cuerpo por dentro el número 1. En la cuarta ubicación, el 6, a cuerpo y medio, viene avanzando por el centro de la pista el 5. A cuerpo y medio, viene cerrando la marcha por dentro el 3. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 1.400 metros. Invariante siempre con el 2 en la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 1, abierto el 4. En la cuarta ubicación, viene acento por el lado exterior de la pista el 6, por dentro viene corriendo el 5. Continúa cerrando la marcha ahora tres cuerpos el 3. Enfrentan las señal indicatoria de los 1.100 metros. No hay variantes siempre con el 2 en la delantera. En su busca por dentro el 1, abierto el 4. En la cuarta ubicación, apareo, viene corriendo el 5 con el 6. Más abierto lo viene haciendo, cerrando la marcha el número 13. Enfrentan ya la señal indicatoria de los 800 metros. No hay variantes siempre con el 2 en la delantera. En su busca, gana terreno rápidamente el 1. Por el centro de la pista viene corriendo el 4. Más atraso en el 5, el 6. Continúa cerrando la marcha el 13. Enfrentan las primeras tribunas. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen ahora en estos instantes con lucha en la delantera. Por el centro de la pista viene dominando el 1. Pequeña ventaja sobre el 2 que se resiste por dentro. Gana terreno el 4 por el centro de la pista. El 5 más abierto viene estropellando. El 3 ahora cierra la marcha. El 6 descuentan las competidoras. Los últimos 350 metros para el disco como puntera. El 1 enseña el camino en su busca abierto el 4. Más abierto viene estropellando. El número 3 descuentan las competidoras. Los últimos 250 metros para el disco. Por dentro el 1 enseña el camino. Va resueltamente en busca la vanguardia. Abierto el 3. Le va a prestar lucha a la puntera. Descuentan los últimos y el metro para el disco. Luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro el 1. Abierto el 3. Pocos metros para el disco. Lucha intensa en la primera ubicación. Abierto el 3 por dentro el 1. Y cruzaron el disco. ¡Ah!